Represalias anónimas contra Cuba Es la respuesta por las detenciones tras las protestas del 11 de julio en la isla. La Embajada de Cuba en París denunció que su sede fue atacada, causando daños al edificio, pero sin dejar heridos. Denunciamos ataque terrorista con cócteles Molotov contra nuestra Embajada en París. Responsabilizo al gobierno de Estados Unidos por sus continuas campañas contra nuestro país que alienta estas conductas y por llamados a la violencia con impunidad desde su territorio. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia condenó el ataque y abrió una investigación. El embajador de Cuba en Francia dijo que el objetivo de estas agresiones es mostrar la situación de su país como inestable. Una potencia de este mundo, por muy poderosa que sea, pretenda imponer a la nación cubana su destino, pretenda imponer un modelo diferente al que hemos escogido. Y para seguir luchando contra ello, los cubanos de adentro y de afuera seguiremos defendiendo las conquistas de la revolución, el futuro que hemos deseado construir nosotros mismos, perfeccionando lo que deba perfeccionarse, cambiando lo que deba cambiarse y trabajando con todos los cubanos sin distinción. Es un llamado a la paz y a la reconciliación. Mientras tanto, son enjuiciados 59 manifestantes que participaron en las protestas del 11 de julio, en las que una parte de la población mostró su descontento con la escasez de alimento y de medicina en la isla.